Si uno mira por un lado el sentimiento de los teletrabajadores, obviamente la expresión a favor del modelo es unánimemente favorable, pero en relación con los responsables de evaluar y hacerle seguimiento al trabajo que reportan los teletrabajadores, el 100% de las personas responsables de ese aspecto dieron un concepto favorable sobre la aplicación del modelo y el tipo de resultado que obtuvieron. Gracias por ver el video.